Estamos haciendo mucho más, mucho más y vamos por más. Diferentes medios de comunicación siguen publicando historias e investigando al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, supuestamente vinculado con su pareja sentimental, Vivian Ruiz Barrera, en el blanqueo de dinero, específicamente en Europa. Nuestra periodista Yasmín Velasco tiene los detalles. Vivian Ruiz es supuestamente la mujer detrás de Sacha App, una aplicación cuyo objetivo se lee en la red social, era facilitar pagos internacionales. Vivian es la novia de Padrino y obviamente ella aprovecha esa condición de la mujer de un capo de ese gobierno de mafiosos para hacer sus negocios, que muchas veces es puro fraude. Que ella utilizó sus vínculos con el ministro, supuestamente, para acercarse a otros militares y los convencía de que a través de esta aplicación se podría sacar dinero de Venezuela a Europa. En su momento nosotros nos vimos con la información de que ella estaba implicada. En esta foto Vivian Ruiz posa muy feliz al lado del ministro Vladimir Padrino López. La pregunta que cabría hacerse sería la siguiente. Acusado de narcotráfico y sancionado por los Estados Unidos, para algunos, fachada de pecaminosos negocios. La oscura historia que pone en escena a esta misteriosa mujer junto a tres hombres la explica Tabata Molina, periodista de Moncloa desde España. Esta investigación comienza en Caracas con la detención de este joven español. Alex Sicarra, genio informático reconocido por Forbes, es detenido por el CICPC el 18 de agosto del 2021. Acusado de estafa, legitimación de capitales y asociación para delinquir, delitos por los cuales también es investigado en España. Son dos jóvenes españoles y un joven venezolano. Leonardo Monbruno, considerado también prodigio por crear a los 17 años una agencia de viajes, hoy está en fuga. Ellos habían creado una aplicación a través de la cual podía enviar dinero desde Venezuela a España, digamos burlando un poco el control de cambio que hay en Venezuela. Ellos recibieron el visto bueno de la superintendencia de banco para hacer uso de la aplicación. Ellos tenían el permiso, la habilitación de la superintendencia para servir como medio de transacción hacia España a través del Banco Nacional de Crédito. Pero ¿cómo Vivian Ruiz llega a enredarse en este negocio? Resulta que la empresa que registra Mondrum en Venezuela aparece en sociedad con esta chica Vivian. ¿Cómo llegan exactamente ellos a ella o ella a ellos? No te sabría decir, lo que sí sé es que tengo los registros porque no los hicieron llegar, de las compañías donde aparece ella como presidenta, que fueron los que le dieron forma a esta aplicación de Shasta en Venezuela. Y sobre todo, ¿por qué? Entonces tú buscas a alguien que pueda captar ese dinero. ¿Y quién es la persona que lo puede captar? Ella. Porque los militares se van a fiar de alguien que está compadrino. Según la investigación del portal Moncloa, Vivian Ruiz se asoció con Leonardo Monbrun para crear tres empresas, Viajes Monbrun y Asociados Compañía Anónima en Caracas, Venezuela. Viajes Monbrun y Asociados SL en Barcelona, España. Y Leovipat Research, Compañía Anónima, Barinas. No es un asunto muy fácil que te den una habilitación como la que le dieron a esta aplicación. Creo que es a las autoridades a las que corresponde ahora llegar a fondo y preguntar a la superintendencia de banco. Se utilizaron 26 cuentas bancarias a través de las cuales el grupo blanqueó dinero en España, Dubái y Estados Unidos. Y a partir de allí fue que comenzó todo el movimiento de dinero, que no se sabe cuánto dinero pudieron sacar porque podían hacer unas transferencias hasta de 10.000 dólares al día. Esto quiere decir que movían importantes cantidades de dinero. Ella era una persona necesaria, era un eslabón de la cadena necesario para traer ese dinero. Porque Capadrina no puede hacerlo abiertamente. Entonces está la novia, pues yo tengo una empresa, que hacemos esto. Además es una empresa la que hace de todo, hace inversiones, han ido ensanchando, agrandando todas sus operaciones. En España la investigación está abierta. El que está aquí en Barcelona, que está siendo procesado, de hecho ya acá en España pasó a etapa de juicio. Y que hay una especie de conciliación donde la gente de Shasta, digamos este chico y los abogados de Shasta están intentando resarcir a algunas de las víctimas devolviéndole el dinero. Y en Caracas también, aunque intentamos conocer más detalles con el fiscal 38 nacional, esta fue la respuesta. Disculpe licenciada, pero en Venezuela las investigaciones están reservadas para terceros, lo cual incluye la prensa, motivo por el cual no podemos suministrar ningún tipo de información. Hasta ahora el monto de la estafa es incalculable. Y que evidentemente tú no vas a aparecer denunciando a la novia, a la amiga, a la esposa del ministro de la defensa de Venezuela, cuando tú sabes a lo que te puedes arriesgar. Así como tampoco se conoce el número exacto de afectados, que en su mayoría dicen son militares. Y yo le agradezco pues al ejército bolivariano su desprendimiento, todos sus hombres y sus mujeres. Estamos haciendo mucho más, mucho más y vamos por más en la Fuerza Armada. Esto fue una alternativa y es como que te ofrecen una gran solución, todo muy fácil, todo muy bonito, pero que a la larga pues te genera el conflicto de... Me estafaron, pero no sé si puedo denunciar porque de dónde provienen esos fondos, es decir, de dónde un militar venezolano saca, no sé, dos mil, diez mil dólares. Ella que pensaba, pues que ladrón roba a ladrón, es decir, si yo te doy una plata que es robada, que la tengo no declarada y yo te doy a ti pues una bolsa con dinero y tú me la alabas, pues si tú me fallas, yo a quién voy a reclamar. Te puedo reclamar a ti si yo fuera una persona más importante, pero si a ti el que te respalda es padrino, ¿cómo te voy a reclamar? Si me puedes matar. La implicación de Vivian Ruiz hasta ahora no ha podido ser comprobada. El caso Chasta solo arroja un hermético silencio y para algunos el claro rol que cada vez más las mujeres han asumido en la economía del crimen organizado venezolano. Ellas, porque sean unas mujeres bonitas, porque parezca que son dulces, eso no las exime de responsabilidad. Ellas están robando el dinero de los venezolanos. Ellas están robando el dinero de los venezolanos.